Música Vivimos en el campo, en una dehesa ecológica en la sierra de Aracena, y pico de Arache. Pastor, acompáñame, venga, vamos. Vamos, pastor, venga, vamos. Y nos dedicamos a cuidar la dehesa y el entorno que nos rodea. Pipi, 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 pipi. Vivimos en un sitio donde hablamos de árboles centenarios. Si la magia existe, la dehesa lo tiene. Son árboles que ha pasado tanta gente, tienen tantas historias para contar. Qué mejor sitio para vivir. La dehesa de toda la vida ha dado de comer a nivel familiar. Es sostenible y es habitable siempre que sean pequeños. Lo que se busca es un sostén de vida familiar. Hemos optado por hacer un cerdo en ecológico y nuestra finca es en ecológico, es una dehesa ecológica. Intentamos hacer las cosas un poco de forma tradicional sin tener que utilizar productos químicos. Fuimos uniendo lo que era nuestro día a día de los animales con el tema del turismo rural porque ha dado un poco el equilibrio a nuestra economía. Y para nosotros fue muy grato porque la gente que venía disfrutaba mucho de lo que era nuestro día a día. Lo que era para nosotros la normalidad, echarle de comer a los cerdos, echarle de comer a las gallinas. Para ello era como una experiencia totalmente nueva. Y veías aquellas caras, aquellas sonrisas, aquella emoción. Bueno, con muchas mujeres que viven en el campo, del campo, con las que comparto preocupaciones, quehaceres, risas, llantos. Quien pisa la tierra como tú es con quien más tienes ese feedback. A día de hoy mi forma de vida no la cambiaría. Mi sitio no es la ciudad, mi sitio es este. Y creo que lo que hemos ido haciendo a nivel de equipo, lo hemos ido haciendo pasito a pasito, pequeños pasos, porque en el campo el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo. Se ha ido haciendo despacito, con amor, con cariño. Unas cosas han salido bien, otras cosas han salido mal. Las que han salido mal, pues hemos aprendido de que tal vez por ahí no habría que haber tirado, pero bueno, pues hacemos un poco de curva y seguimos para adelante. Y ya está. Cuando empezamos hace 33 años, éramos jóvenes, un poco locos, y hicimos cosas que a lo mejor a nivel de vecino no se entendían. Pero bueno, el tiempo ha ido corriendo, ha ido corriendo, y bueno, yo creo que ahora ya, a día de hoy, la gente te aprecia, y la gente te pregunta, y te pide consejos, y eso te da un gusto, de que la gente te quiera, claro, totalmente. Yo estoy convencida de que lo rural tiene fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!